Después del estreno de su película Sound of Freedom, Eduardo Berastegui compartió un video en el que habla sobre lo que ha significado esta película en su vida. Una película hecha con el corazón, pero con mucho corazón, con mucha alma, con mucho corazón, una película que salva vidas. Yo estaba muy emocionado, muy emocionado, muchos sentimientos, por muchas cosas. Primero, por el trabajo de ocho años que de pronto parece que no va a pasar nada y sigue uno ahí, y sigue uno ahí adelante, aguantando todo tipo de obstáculos.